Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video para darle una buena noticia a todo sucede que están esperando el jailbreak al igual que a mí. Hoy el reconocido hacker Luca Tadesco ha puesto un tweet en su Twitter que le recomienda que se quede en iOS 10.1.1 porque están pensando fuertemente de hacerle el jailbreak a esa versión. O sea, hay muchas chances de que ellos, no sé quién, si es él junto con Pangu, estén pensando hacerle el jailbreak a esta versión. Yo pienso que esta es una buena noticia, así que yo les recomiendo que si están en iOS 10.2, bajen a iOS 10.1.1. En este video yo les voy a enseñar cómo hacerlo para que estén preparados si este jailbreak sale. Como siempre te digo, si eres nuevo al canal, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y también pertenezca a esta maravillosa familia que es Castro iOS. Así que vamos con el logo y comenzamos con este video. Lo primero que tienen que hacer es irse a esta página que ustedes están viendo en pantalla donde vamos a descargar el software para nuestro dispositivo. Si tienen un iPhone, ustedes seleccionan el iPhone y aquí ustedes verán, aquí ustedes seleccionan el dispositivo que ustedes tengan. Todos los dispositivos que soportan iOS 10, aquí están. Solamente ustedes tienen que seleccionar el que ustedes tienen. Como ven, ahí están todos. Yo voy a seleccionar el mío que es un iPhone 7 Plus. También aquí notamos que lo que están en verde son lo que Apple todavía está firmando. Lo que están en rojo es porque ya Apple dejó de firmarlo. Aquí ustedes seleccionan el software que ustedes quieren y aquí, como ven, ya yo lo descargué. Solamente tienen que darle a iOS 10.1.1. Como ven, hay dos versiones. Yo les recomiendo que descarguen la del mes de noviembre. Una vez ustedes tengan hecho todo esto, una vez tengan todo esto, solamente tenemos que conectar nuestro dispositivo a iTunes. También otra cosa que deben tener en cuenta, yo hice una copia de seguridad antes de hacer la restauración y cuando quise poner la copia de seguridad, no me dejó. Me decía que la copia de seguridad es muy vieja, que no es compatible con iOS 10.1.1. No sé a qué se debe esto, no sé si era porque yo tenía una beta anteriormente antes de actualizar iOS 10.2, pero no me dejó poner la copia de seguridad. Así que no sé bien a qué se debe esto, pero si ustedes quieren, la pueden hacer y tratar a ver si le permite ponerla. Bueno, como ven, aquí yo estoy haciendo la copia de seguridad, como les dije, pero a mí no me funcionó. Yo voy a esperar hasta que esto termine, entonces les voy a mostrar el proceso de cómo ustedes pueden hacer el downgrade a su dispositivo. Pasarlo a iTunes es muy sencillo. En Mac solamente tenemos que darle opción y clic izquierdo y les saldrá esta ventanita que ustedes están viendo en pantalla. Entonces ahí ustedes seleccionan el iOS que ustedes han descargado para su dispositivo. Si les sale un error como 56, esto quiere decir que ustedes descargaron el software que no es. Así que les recomiendo bien que se fijen bien en el software que ustedes tienen para descargarlo a su respectivo dispositivo. Una vez ustedes hayan hecho esto, le damos a abrir. Para hacerlo en Windows es diferente. Solamente le damos Shift y clic izquierdo también. Y después le damos donde dice y les saldrá este menú que ustedes están viendo en pantalla al igual que como lo hace en Mac. Y después de ahí solamente tienen que esperar el proceso. Todo esto lo deben de hacer con su dispositivo conectado. Aquí yo voy a esperar hasta que esto termine. Entonces regreso con ustedes. Como ustedes pueden ver, ya se ha terminado la restauración. Y estoy en iOS 10.1.1. Les voy a enseñar que aquí me sale la actualización de iOS 10.2. Como les dije al principio, bajen a iOS 10.1.1 porque es posible que antes de que termine este mes veamos un jailbreak. Yo les voy a dejar este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado y que prontamente nos den este regalo de Navidad de tener el jailbreak en iOS 10.1.1. También algo muy importante. Este método le va a funcionar solamente mientras que Apple siga firmando el iOS 10.1.1 o la versión anterior a iOS 10.2. Una vez Apple deje de firmar esa versión, no le va a funcionar. Así que si no le funciona, le da errores después de unos días. Es porque Apple dejó de firmar iOS 10.1.1 o por debajo de iOS 10.2. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Esta buena noticia de que es posible que tengamos un jailbreak muy pronto. Así que nos vemos en un próximo video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. ¡Gracias por ver el video.